Cuando imitas al profesor Chicos, chicos, sit down, sit down Lo del Warbook, Luis, lo del Warbook Lo del Warbook, right now Es clavadito, brother, que no Es que lo clava, bro, lo clava Qué bueno, tío Venga, que empieza el exam ¿Qué pasa, chicos? ¿Lo hago bien, no? Hola, chicos, soy Luis, no pruebo en los exámenes ¿Qué te has pasado, José Mari? ¿Qué te has pasado? ¿Qué me he pasado? Al teacher se le repeta Tú, Luis, expulsado Today's to house ¿Qué pasa, killers? Estamos aquí en una nueva recopilación Y antes de comenzar con el vídeo Quería haceros una propuesta La cual es, si os gustaría ver Gameplays, vlogs, challenges Ya que quiero darle más caña a los vídeos normales Pero tengo como miedo Porque igual no queréis ver ese contenido Así que me gustaría saber vuestra opinión Y si tenéis cualquier idea que queréis que haga Dejádmela por aquí abajo en los comentarios Y si veo que es una buena idea Y os mola a vosotros Pues os la traeré Y subiré más variedad al canal Así que nada, simplemente era comentaros eso Disfrutar de esta nueva recopilación Y si es así Dejar un pedazo de like Y suscribiros Si no lo estáis Cuando haces los ejercicios De otra asignatura en clase ¿Qué te has hecho? El ejercicio El ejercicio 1 y 2 del Wordbook No quiero ver en mi clase Algo que no sale El Wordbook y el Nostre's Boost No probé en José Mari Aquí solo hay Wordbook Student Book And the No Book ¿Qué es eso que tienes debajo del libro? Otra asignatura, José Mari Tengo otra asignatura Guarda ahora mismo La siguiente vez te lo confisco Excuse me, excuse me, José Mari Lo guardo, lo guardo Ahora Ahora que no mira al José Mari Dame el libro, Geray Te estás pasando el libro Perdón, perdón, José Mari No se va a volver a ver el libro Confisca Ah, así que dibujo, eh Pues a la profesora le voy a decir Que traes la tarea sin hacer Va, José Mari No seas tiquismo Dime, no sabes ni colorear No digas eso Que mi sueño es ser pintor Y a tu madre le voy a hacer un telefonazo A ver qué pasa en casa Pinto mal, José Mari Confíscamelo también si quieres Pero a la pava, no, por favor A la pava, no Cuando te desaparece un bolígrafo Oye, bro No encuentro mi boli azul No lo habrás cogido, ¿no? No, 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 no Pero te lo ha robado Luis Que lo he visto yo, bro Luis, ven aquí un momentito Sí, dime, Jerry Ven, ven, siéntate un momento, Luis Siéntate Pero, ¿qué queréis, chicos? La sala de interrogatorios, Luis Vamos a acabar con esto rápido Luis, dame mi boli ¿Qué boli, Jerry? Dáselo, Luis, dáselo Que está loco Si no tengo nada Respuesta incorrecta, Luis Te juro por Mark Simpson Que no lo tengo Dámelo, Luis No me obligas a hacerte cosas malas Dáselo, Luis, dáselo Que te va a hacer cosas malas Muy malas, muy malas Luis es bueno Nunca robaría a Jerry Tic-tac, tic-tac Se acaba tu tiempo, Luis Te he dicho que no lo tengo ¡José, Mari! ¡Cállate! Al José Manuel le llames Luis Que te pierde la boquita ¿Pero qué haces aquí, guys? Estudiando para el examen, José Nada, Jerry El bolígrafo Te lo he cogido antes Y para devolvértelo I'm so sorry, I'm so sorry No me había dado ni cuenta, José Mari Ya me compras uno nuevo, ¿no? Que me lo has dejado sin tinta Cuando te enfadas con tu madre ¡Eh, no te voy a dar el mando de la ley! ¡Haber aprobado el examen! ¡Te odio! ¡No te voy a dar nunca más! ¡José! ¡Pues no voy a respirar, que lo sepas! ¡Qué todo es alboroto! ¡Se va a enterar ahora! ¡Cállate sus gritos! ¡No lo sé, yo no he sido! ¡Pero tú qué te crees! ¡Que ya salto! ¡No me haga, por favor, tú píjame! ¡Qué sed, ¿no? Voy a por unas latas ¡Uh, fresquita! Marchan de dos coagolas fresquitas ¡Toma! No, 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 espera ¿Qué pasa? Dame, dame tu Coca-Cola ¿Pero por qué? Porque seguro que le has echado algo a la mía No, bueno, como veas Bueno, espera Tú sabías que te la iba a cambiar Entonces la buena la tienes tú Pero bueno, y esta hay confianza Espera, espera, espera ¿Qué pasa ahora? Tú sabías que yo sabía que te la iba a cambiar Entonces esa es la buena ¡Dale una ya! Cuando te da vergüenza preguntar en clase Ok, guys ¿Ha quedado claro, no? Sí, sí, José Si esto de los adjetivos Pronombius Easy, easy, muy fácil No me estoy enterando de nada Voy a preguntar Mejor no que si no se van a pensar Que soy el tonto de clase Sí, no hemos entendido Si es que es súper fácil Pues yo no me entero de nada, José María Y no sé si estamos en latín o en inglés Madre mía, Luis Si es para tontos Hay que estar más atento, ¿eh? Pues explícaselo tú, Geray Que hoy parece que te estás enterando de las cosas No, no, no Que a mi tiempo vale oro Y además, si se lo explico yo No aprende A ver, Luis Vamos, que los adjetivos van delante del nombre Easy, easy, muy fácil Ahora, ahora sí que lo entendió, José María Advert pronouns and adjectives Sigo sin entenderlo A ver si voy a ser tonto Y tiene la mamá razón Pues empezar a hacer los ejercicios Porque esto es pregunta al examen Pues nada Voy a dibujarle un bigotillo al del workbook Cuando ayudas a tu padre Venga, hijo, tráeme la caja de herramientas Esto pesa más que el martillo de todo Trae, hijo Que eres un nenaza Pásame el martillo Marchando un martillo Pero este no El grande Ah, vale, vale, vale Este, toma Este sí, empanao Un fallo tonto, papá Si es que eran iguales Pero sujétame la silla Para algo que te he pedido Uy, uy, vale Destornillado Marchando destornillado Pero tú que eres tonto Que esto es un alicate Toma, ¿eh? Pero déjame atornillarlo ¿Pero qué me vas a atornillar nada? Si lo único que te he pedido Es que me agarres la silla Y no lo sabes ni hacer ¿Sí? Pues espera que te la agarro ¡Estáte quieto! ¿Cómo se siente? Hijo Caja de herramientas Toma, padre Gracias, hijo Marchando martillo De cabeza larga Justo el que necesitaba, hijo Déjame hacerlo a mí, padre Tu abuelo estaría orgulloso, hijo Cuando haces una chuleta En un examen Ok, guys Sit down Empieza la recuperación del examen ¿Y yo qué hago? ¿Se aprobe el examen? Pues tú me vas a ayudar, Marta A que la gente No ande acopiando Venga El primero El segundo Perdón No problem, Josemari Cuando tengas una chuleta Al despacho, ¿eh? Por los pelos Casi me pilla Ahora Ahora que no mira Levanta la zapatilla, muchacho No puedo, Josemari Obedece, obedece al teacher, Luis Es imposible Suelta ¿Qué? Bob ¿Qué es esto? No lo sé Algo se me habrá pegado el pie Suspendido Al despacho Y a ver si no lavamos los pies Si huele bien Aquí, Josemari Aquí Guajapel, Marta Guajapel ¿Serás chivata? Levántate la camiseta One moment, Gerard No, no Que cojo frío en la tripa Levántatela, no ¿Qué pasa? ¿Os estáis riendo de mí? Enróllate un poquito, ¿no, Josemari? Suspendido, ¿eh? Sinvergüenza Cuando le debes dinero a tu amigo ¿Eh? ¿Pecamos? Pecamos, eh, pecamos Pido, pido Pido, pido ¿Cuál quieres, Matt? Rápido que se enfrían Yo la de barbacoa Yo la burbón La burbón Yo la de piñita Porque anda a dieta Pizza con piña no es pizza, bro Ahí va Hay que pagar con tarjeta, chavales Paga, paga tú Que tienes tarjeta No, no, que luego no me pagáis Que sí, que sí Que te pagamos Venga, va, lo pago yo A ver, que te pago Pues creo que no me llega, Matt Joder, ya empezamos Paga tu hielo Muy buenas, muy buenas El money Que sí, que sí Que luego te pagamos No, 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 luego no Ahora Ya haremos cuentas, ya haremos Ya haremos, ya haremos Pues nada, 20 euros menos Cuando siempre tienes calor en clase Oh, qué frío hace en esta clase Me he constipado en el recreo, brother ¿Pero qué te vas a constipar, brother? Si estoy sudando Cerrar las ventanas Que estoy constipada Sí, sí, la cierro Que parece el polo norte Abrir Abrir la ventana Que tengo un calor No, no, no La abrimos Que hace calor Jerry, pero que no la abras Pero guys ¿Estáis crazies? Close the windows, the winter is coming Joder, es que tengo calor, Josemari Que me da igual Close the windows, right now Madre mía Cuando traen una pizarra nueva clase And David is coming One moment, children, please Hola, buenas Regalito de materia de escuela ¿Batil free? ¿Y qué? Que sí es gratis, muchachos Pero si no te he dicho que es un regalo Perfect, perfect ¿Y el DNI? ¿Y el DNI? Ala, qué guapa la pizarra Ahora que lo pienso No tenemos pizarra, ¿no? Esto A la hit Geray, tú que estás fuerte Halvin Sí, sí, voy A la de 13, muchachos Vale, Josemari Hola Esto pesa, ¿eh, Josemari? Lowly Despacio, muchachos Ahí está, reta, muchachos Josemari, esa pizarra está un poco torcida Ve Que lo coloque José Luis el consejero Cuando troleas al profesor Ok, guys Vamos abriendo todos el Cahoot Pues el Cahoot Cahoot Ok, ok Wait a minute Que algo falla en el sistema operativo de Windows No problem, Josemari ¿Qué hago? Que no me carga el Cahoot Madre mía, Josemari El inglés Well But technology Se te atraganta, ¿eh? No entiendes tanto Yo entiendo, chicos Yo entiendo Si me hice un cursillo online Presiona, presiona al alt F4, Josemari No, no Al 4 nada, guys Al 4 no, Josemari Al 4 no, Josemari Al 4 no A Que malo soy, chicos Que malo he enviado Cuando vas al baño y ya está ocupado Me cago, me cago Ocupado Por favor, mamá, sal rápido que me cago Pues te esperas que estoy yo Abre Abre que me... Que me cago Ahora vas a sentir lo que sentimos los demás cuando estás una hora en el baño con el móvil Pues cago en la fregadera Ni se te ocurra, ¿eh? No llego No llego No se la escapa Se va a enterrar ¿Te habrás quedado a gusto, ¿no? Pues toma Para que te salga Quiero que me cita ¿De qué te salga? ¿De qué te salga? ¿De qué te salga? ¿De qué te salga?